¡Hola! Mi nombre es Manuel Parra, trabajo en el restaurante Casa Madero y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar una bebida de tequila y coco, que es la bebida de la casa. Espero y les guste, es sencilla pero muy deliciosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.